Música 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 Hola, estoy muy emocionado porque este video se trata de mí Este día es hotel Y miren, me pusieron una banda La novia Mastel Y estoy caminando así por el centro comercial Andrea tiene en azul y está muerta de la pena porque hizo la novia más cachota Y bueno, les voy a hacer un pequeñito vlog de la noche de hoy Y vamos a bailar Y la vamos a pasar muy bien Y estoy muy emocionada Música Señora, ¿usted es la novia más cachota? Música 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 ¿Qué pasó? A ver, a ver la foto. Anderina tomó una foto y salimos totalmente diferentes de como la había tomado. Lorelay Martín, un fuerte aplauso para ella. Amiga compañera consejera de los dineros, le podéis pedir cualquier cosa. Soy, hacerme, hacerme un redoble, por favor. Ganataban diez. Prima me llamó País, yo que quedan chavos del trabajo, y por Chincho regapuí, que tenemos una novia. Pero Elsa. ¿Qué era Elsa? Elsa. Elsa. ¿Conmín? ¿Conmín? Se llama Elsa, y de mi hija de mi hija, que es la italiana, que le hace el peletón y se va a casar en Madrid. Exacto. Y se casa en Madrid. ¿Tú te quieres casar? Las familias. ¿Tú te quieres casar? Aquí está la novia. Que venga, que me hagas un reino. Hacerme un pasillo que voy. Que la novia no soy yo, que la novia es ella. Suéltame las copas. Suéltame las copas. Porque si no me la pongo. Tan, tan. Agárrate el brazo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Cómo te llamas? Andrea. Es que estoy sorda, porque luego te voy a pedir. La peluca y los tambores de cera, que guarra soy. Andrea Quinta. Vete a Andrea. ¿Estáis dispuestas a contraer matrimonio delante de esta iglesia? Sí. ¿Cuándo os casáis? El 23 de julio. El 23 de julio ya. ¿Cuántos años lleváis? Yo no soy sorda, dime igual. Yo, ¡yo, ve! Yo no intervistaba que mí me de las ganas. El 23 de julio. ¿Cuántos años lleváis? Oye, si hay alguna pregunta incómoda para armé. Tres años y medio y se casáis. La semana que viene me casoyó con mi novio de guapo. Un fuerte aplauso para las dos que te llegan. Luego nos echamos unos galletitos Gracias a ella vergoncosa Hola Y estoy llegando a mi casa de mi despedida soltera Y se explotó una tubería Literalmente No sé si alguno de ustedes vio un episodio de Hey Arnold Cuando era verano Literalmente siento así Toda la calle inundada How Sorprendentemente no estoy en rato nada Dormí un poco intranquila pero wow Fue increíble, estoy súper feliz Y ahora estoy asomada y veo que hay un paseazo Y está cayendo un palo de agua increíble O sea, la gente está tan refrescada Está caminando sobre la lluvia En serio La pasé demasiado bien Obviamente no pude capturar todos los oídos porque estaba, ¿sabes? Divirtiéndome Cuando nos está divirtiéndose nos lo graba todo Y ya estamos listos para casarnos Y ya estamos listos para casarnos O sea, nos casó un drag La pasamos súper bien Nos volvimos un poco Por eso no quise grabarlo Yo no estaba tanto para Andrés Mal, 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 mal De hecho el regreso en el autobús fue un poco difícil Pero lo logramos Y bueno, espero que les haya gustado este video A mí me encantó grabarlo Ni siquiera sabía que iba a hacer un video de YouTube Simplemente empecé a grabar y salió Y bueno, nos vemos la próxima vez Te amo mucho ¡Gracias!